Ahora vamos con la participante número tres. Ella es Brenda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Ok, es que no sé cómo explicarlo, pero en corto es que voy a ir a un evento donde yo sé exactamente que mi exnovio va a estar ahí. Entonces dije, tengo que ir sexy. Obvio, y que te vea. Créeme que yo también soy una experta en hacer esas cosas. Muy bien, te invito a pasar por aquí. Vestido venganza, así le llamamos. Sabemos que va a estar su ex, queremos que le eche el ojo. O sea, Kat, ya, eso me encanta Kat cuando voltea porque pone cara de, yo no fui. Pero fue ella porque te vi escribir el número dos. Es más nerviosa, María Catalina. Este siento que se ve como súper segura, como que, ay, nada más quiero dejarle claro a ese hombre. Lo que se perdió, se está perdiendo. Pero siento que no le dio como el extra o el plus que le ha dado a sus otros looks. Ok, te cuento. Yo soy muy insegura con mi espalda. Muy. O sea, yo tengo inseguridades, bueno, por donde sea. ¡Cálmate! ¡Ay, Brenda! No, pero con mi espalda soy demasiado insegura. Entonces, para mi punto de vista y mis experiencias de vida, me atreví demasiado con este tipo de espalda porque normalmente lo que yo hago es taparme la espalda. O sea, eso es lo que yo hago normalmente. Entonces dije, me voy a arriesgar con este escote de la espalda. A ver, ¿qué tal me va? A ver, Brenda, no tienes ni un... Ni un... ¿Aquí te están ya? ¡Wow! ¡Súper reto! ¡No manches! ¡Súper challenge! Muy bien. ¿Te parece si vamos que ya causaste controversia desde acá con los jueces? Sí. Dios te bendiga, hija. Gracias. Dios te bendiga. ¡Brenda! Hola. Yo creo que a tu novio le vas... ¿A tu exnovio? ¡Exnovio! Yo creo que a tu exnovio le vas a encantar. Y qué bueno, porque a mí... ¡No! Pero no, N-O, no. Vestidito y sandalita dorada con bolsita dorada. Chava, te mando a la fila de Kat. O sea, de la semana pasada. Me da un sueño profundo tu look. Tu choro de la espalda insegura. Me muero de la vista. ¡Está rudísimo! O sea, resulta que yo digo, mi inseguridad es mi abdomen. Entonces voy a venir con un crop top. O sea, pues obvio no. O sea, obvio no. Entonces, la neta es que ni te voy a echar ningún choro. Cero me gusta. No hay nada de propuesta. La verdad. Espero mucho más de ti y de todas. Así que vamos a jugar rudo. Vamos a jugar rudo. ¡Ay! Next. Next. Brenda. Te faltó ser el de la voz. Espérenme, que no quiero llorar. No llora y te va peor todavía. Ahí va. ¡Mamá mía! No, no, no. Por eso dije. Tiene durísimo este lado del jurado. O sea, no estamos ya para estas. Ok, ok, ok. Yo coincido, o sea, yo creo que sí estás preciosa, pero, 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 sí creo que ya a la cuarta semana de Este es mi estilo, mucho más juego, mucho más brillante. Y sí, yo quiero decirte, ¿qué situación tan rara que tengas este cuerpazo y la primera semana no lo vimos? Entonces, ¿cómo las prendas apropiadas sacan el mejor cuerpo de todas? Simplemente es la prenda apropiada, bravo por eso, pero también siento que necesitamos un impulso mucho más grande. Ok. Brenda, ¿te puedo pedir si te das una vuelta? ¿Te puedo ver el escote, por favor? Pensando en una competencia, ok, ¿qué calificación crees tú que te mereces después de haber platicado con Andrea y su vestimenta? ¡Santo Dios! Pensando que tú estás compitiendo con Andrea. No, pues, no sé. Digo, me siento segura yo de lo que me puse. O sea, si yo le di cuatro a Andrea, ¿qué calificación piensas tú que te merecerías? Ay, Dios mío, ¿qué posición tan difícil? Te lo pregunto a ti, ¿eh? ¿Estás? Ok. Ah, yo me siento segura con lo que me puse. Sin embargo, yo creo que hay que ser un poco justa, ¿no? En esta vida. Y yo creo que sí me merecería un dos. Y obviamente esperamos mucho más de ti. Ok. Ok. Sí. Es momento de darle la calificación a Brenda. ¿Están listos? Ahora. ¿Estás lista para tu calificación total? Sí. La calificación total de Brenda es... 9.6. Ok. Cuidado con lo que deseas, tú dices. Ya sé. Se puede cumplir. Gracias. 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 Gracias.